ok hoy es 29 de diciembre pero este vídeo lo van a ver lo más probable a comienzos del año 2021 por qué pues porque quería comenzar el año de una manera especial en el canal haciendo algo especial venga no tiene idea que estamos haciendo aquí y vamos a hacer algo que queríamos hacer hace un montón comprar cámaras y mostrárselas a ustedes así que chicos compáñense este vídeo puede estar súper bonito y le voy a explicar cómo hacer todo esto para comprar las cámaras y nada más miren el fondo que estamos en nueva jersey así que un estado nuevo lo quise hacer para terminar dije mejor para comenzar el año con el pie derecho que es un vídeo que lo quise hacer el año pasado mucho tiempo pues y no lo hice eso porque por miedo por frío así que están viendo uno de los mejores momentos y más emocionantes en este año 2021 se los digo si megan no sabe nada así que entre mira para que veas la cámara no tienes idea de que hay que hablar de la experiencia del día de hoy primero voy a decir algo que los que tienen miedo a las alturas terror a las alturas pero terror no lo hagan porque la verdad yo tengo un poco de vértigo y se puede pasar mal sino porque aquí una maniobra bastante parecen peligrosas pero no lo son seguro que lo hace todos los días pero 10 mil de las alturas es eso es un sufrimiento constante no lo hace disfrutar tanto que le gustó mucho sí pero que no voy a hacerlo porque tiene miedo a las alturas entonces él tiene un miedo moderado a las alturas que es controlable como yo pero hay gente que tiene miedo a las alturas y bueno megan no sabía que día vas a aprender así claramente yo compré el ticket en promoción el día de ayer para reservar es un poco un poco engaño porque te ponen 70% de descuento pero pero todo esto tienes que elegir la fecha primero que cambia el precio de acuerdo a si está nublado o si hay sol y me hago cuenta de eso y de acuerdo a la hora del día así que te ponen 70% al principio te ponen un precio pero el precio cambia cuando cambias el horario y el día que quiere decir que te puede salir mucho más caro si quiere decir obviamente al atardecer que lo más pedido o si es un día con sol hermoso también te va a cambiar el precio a mí me salió 130 dólares a uno porque lo hice temprano y felizmente pues pasó un problemita que me mandaron un mensaje diciendo que hay problemas con las máquinas y han tenido que darle mantenimiento y me pasaron a las 3 de la tarde estaba más caro pero al final pues no tuve nada que ver y me cambiaron yo creo que también por la falta de gente quizás quiere meter a todos somos morario pero y que más bueno una vez que eliges el horario puede hacer dos cosas puedes reservarlo para el día si ya tienes asegurado el día que vas a ir o puedes comprar el boleto y el programarlo para cualquier momento pero es engañoso chicos tienen que saber que esa foto que te ponen con el contigo en la puerta del helicóptero tomándote fotos puede ser que no suceda porque cuando tú compras la cosita te sale una cosa que te dice que es que si quieres asegurar que te pongan en la puerta del helicóptero cuando está abierta tienes que pagar un poquito más así que no es del todo digamos con esto esta cosa del vuelo pero las puertas abiertas así que no te aseguran que este estuve la puerta sino que solamente que el helicóptero va a tener puertas abiertas interesante y te hacen firmar pues un waiver que te dicen pues y que una vez que lo compres no es reembolsable en caso que quieras cancelar ok entonces para poder llegar a este lugar tienes desde cualquier lugar que estés en la ciudad tienes que llegar a este lugar que se llama oculus world trade center desde aquí va a salir un tren que se llama súper fácil todo sale en el mapa pero se complica un poco cuando eres nuevo no es cierto así que yo primera que voy a ir que vamos a hacerlo juntos y megan no sabe nada todavía sigue pues como se van a dar cuenta tiene que bajar el primer nivel de oculus se va a encontrar al final va a haber paz tú ni si tiene que comprar los tickets nada más y tiene que esperar el tren ok nos vamos a enterar que si tienes la tarjeta de metro de nueva york también sirve para para nueva york y así que tiene que pagar 275 para solamente viajar en esta cosita de acá tenemos que ir para newark es súper fácil y que hacer absolutamente nada más porque tienen para mí guarda queremos y nosotros para ir al puerto tenemos que tomar el 4 o 4 o 5 me parece que es verdad que llegue nada más estamos en el world trade center o oculus tienen que saber eso nada más y tomar el tren vamos a ver si llegamos bien para hacer lo que vamos a hacer tienen que estar una hora y 15 antes eso lo que estamos haciendo nosotros nuestra cosa es a las 3 y bueno yo no sabía claro decían que llegar temprano una hora con 15 sin razón y llegamos un poquito tarde megan no sabía nada nada no sabía nada es más cuando caminamos por el centro por downtown por world trade center veíamos arriba los helicópteros y se voy como será ver nueva york desde arriba y ella estaba mirando así decía guau estamos yendo para allá you will be crazy to be flying over the thing if you can land in a helicopter there no no i don't think so excuse me no pero mira no sabía entonces fue todo como estaba que se construía hacia ese momento yo pensaba que era muy fácil llegar en transporte público al lugar claramente es un lugar desolado porque es un helipuerto entonces el acceso es mucho más complicado de lo normal ahorita vas a hablar de tu hogar sino que estoy explicando un poquito el ingreso porque ella no tenía ni idea nada de lo que estaba pasando solamente es una parada y bajamos la verdad que es súper rápido de oculus aquí solamente fueron máximo 15 minutos y aquí tenemos que encontrar el bus que nos va a llevar directamente hacia la oficina que tenemos que no sabemos cómo funciona el bus acá en ayer sí porque no sabemos si podemos pagar con el metro car en nueva york o tenemos que comprar otra tarjeta con enterrarnos ahorita también pueden venir en taxi pero es un poco más caro así calculé mal el tiempo y llegamos en taxi y llegamos tarde ok estamos en tierra desconocida es solamente que estamos al frente al frente del centro de manhattan y se ve súper bonito desde acá tenemos que encontrar la calle montgomery con la calle green ahí sale el bucecito que nos va a llevar directamente pues si manhattan está vacío pues nadie está muerto no hay nadie estamos en el centro parece no creo que estábamos en qué parte exactamente estamos llegando al bus pero no hay absolutamente nadie en las calles y autos se ha sorprendido muchísimo lo que es súper fácil del bus se sale solamente de la estación que está allá y tiene que caminar una cuadra y media a una cuadra nada más a la primera paradero de buses y aquí va a salir el bus uno que te va a llevar hasta donde tienes que bajarte en south kern y mapa lo va a decir y vas a caminar que tiene efectivo porque se puede comprar tarjetas y que no te da cambio en billetes de uno creo que está dos dólares ahorita vamos a enterarnos pero parece que es fácil así que espera que sea el bus y ya llegamos tarde pero el truco fue ahí a ver el chico me dijo y yo dije pues estaba en la fila porque había gente que estaba haciendo atendida y estaba fuera una llamada y el chico me dice porque ya no sabía no sabía nada y pensaba que yo iba a volar drones en un lugar especial en nueva york y el chico me dice ha llegado tarde dije para el fee o como el enlada el fee de tardanza un recargo no portar danza 50 dólares el problema con esperar el bus es que los tiempos no dan así que tuvimos que tomar un google que nos el punto de acá hasta acá así que no teníamos el tiempo para hacerlo realmente hemos como el taxi hemos llegado un 15 minutos tarde a ver qué nos dicen ahí en el lugar pero yo creo que vamos a estar bien solamente son cinco diez minutos tarde por diez minutos tarde yo le dije que estaba en la fila no pero entonces estaba aquí adentro al 1 y 45 pero que o sea si yo hubiera bueno está bien no tiene razón llegamos tarde pero si hubiera sido por una razón especial que tendríamos que estar en el helipuerto o en el helicóptero viendo el tema de la seguridad nada y solamente quería que llegues a esa hora que yo creo que lo hacen para que pues la gente claramente que no sé que hubiera pasado si hubiera muy temprano pero es para que es para que hagas todo el tema del del cómo se llama lo encontré lo que llegue tarde y pasó lo que suponía que iba a pasar que pues me hicieron pagar más bien hacer cambiar la fecha o me iban a poner un vuelo de 30 minutos que yo no pagué y tenía que pagar sin 75 dólares más que al final bajé a 60 y si la experiencia fue más rara casi en el principio porque dije sabes que he venido a disfrutar así que voy a pagar los 60 por cada uno así que al final salió cada uno como 190 dólares nada más tengo ahora un vuelo al sunset atardecer por media hora puertas abiertas y el tema de estar en la puerta para ver vista privilegiada es por el peso me dijo así que no se sabe nada pero me sentí un poco estafado al principio porque ellos fueron los que me cambiaron la hora y yo llegué tarde claramente parte de los dos pero yo creo que un poco que te obliguen a pagar más cosas te cobran por absolutamente todo pero vamos a ver y nada al final pues estaba un poco molesto yo pero entendí que habíamos llegado tarde y tengo un poco derecho a reclamar la verdad era 25 dólares y quería reprogramarlo para otro día no para ese día tenía que pagar que podía quedarme ahí una cosa que se llama el stay que si alguien no aparecía en el próximo vuelo nosotros entrábamos nosotros habíamos pagado por un vuelo de 16 minutos puertas abiertas que no te aseguran que tú vas a estar en la puerta también puede estar remitido o al medio de alguien o adelante como el copiloto supuestamente es todo hecho por computadoras pero si pagas puedes elegir puertas sí o sí entonces estás nerviosa ya se muestran la gente con los pies afuera y eso me da como vamos a ver si nos toca es porque es todo por peso por balance de la etiqueta pero te tiene que poner diferentes lugares de la etiqueta no sé cómo será la verdad pero para que nos toque una buena posición no sabía ¡ahí, no sabía! Es emocionante. No me gusta pensar en un año difícil para todos, la verdad. Me parece emocionante de salir de una manera divertida, en vez de simplemente y terminarlo de una manera así, como mirando todo lo malo desde arriba, diciendo ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Este año, el otro año va a ser mejor. Y yo creo que hay reclamos de esto, no soy el único, la verdad, pero solamente quiero que sepan la experiencia que tuvimos. Yo sé que estuvimos mal y llegamos diez minutos tarde, pero les cuento todo esto para que sepan un poco, ¿no? Y si lo van a comprar, pues lleguen dos horas temprano. Yo se los digo, lleguen una hora y media temprano, estén sentaditos y esperen su tiempo tranquilamente. No hay nada que hacer por ahí, pero lo mejor es llegar temprano a seguir parando cosas. Van a intentar venderte el upgrade, 30 minutos de vuelo, puertas abiertas. Si quieres lo tomas, si quieres no. La verdad, yo lo encuentro un poco caro, pero es una experiencia alucinante. Es una experiencia única que solamente se hace una vez. Yo la haría una vez, ahora sí. Veamos. Veamos. Yo creo que recibimos un buen upgrade, una buena oferta, porque fueron 30 minutos y la verdad vimos casi todo Manhattan. Y el sunset fue realmente especial. El sunset es lo más caro también. El tema de la puerta también es esto que te pareció el tema de la estar en la puerta. Porque a las mujeres me doy cuenta que como son las menos pesadas, que los hombres las ponen en las puertas ahí donde tú ves las fotos. Y Megan estuvo ahí. Las vistas son increíbles, pero estás casi afuera del helicóptero. Te da miedo. Y todas mis fotos son blurry. Son movidas, claro. También porque estaba así. Pero fue una locura, fue increíble. En el momento de iniciar las fomentaciones. No es que estaba así. Oficina de la ciudad. Estabalmente. Seguí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero volar por encima de Manhattan es una experiencia única. Y para ver, hoy fuimos en el atardecer con una luna llena. Y eso fue, wow, con el azul y el azul, con la luna y todos los reflejos. Sí, eso fue... Fue especial, sí. Sí. Fue perfecto, fue excelente, la verdad. La experiencia es única. Si ustedes vienen a Nueva York con un presupuesto ajustado, pues no lo recomendaría. Porque hay cosas que pueden hacer con ese dinero. Puede rendir mucho más en otras cosas. Pero si tienen un presupuesto un poquito más colgado o algo especial para hacer, quieren hacerlo con su pareja, con su familia, pues yo sí lo recomiendo para hacerlo. En verano lo haría con más razón todavía, pero yo creo que es un poquito más caro porque hay más gente. Pero hacía muchísimo frío, eh. Es más, ni siquiera estamos volando ya sentados en el helicóptero. Todo como es de metal es una congeladora. Los pies se congelan. Hay gente que estaba sin guantes, yo no sé cómo estaban sin guantes. Estaban todos temblando, gorro. Nosotros teníamos gorro, teníamos todo, la verdad. Estabamos bien, no teníamos tanto frío, pero... ¿Otra tip? Sí. Si tienes lentes y si no necesitas, los necesitas. ¿Por qué no puedo hablar de mi mano? Sí, los necesitas. No, si no necesitas, no se pongan lentes de sol. Todo lo que sea caíble o derribable, digamos, es probable que se caigan. Había veces que yo tenía que hacer eso para no se caigan. Entonces, ¿por qué eso fue? Yo no podía hacerle mucha información a Megan. Entonces, le decía, usa contactos, porque supuestamente íbamos a comprar cámaras. Bueno, y pensás que sí iba a dar cuenta antes, la verdad, pero Megan es fácil eso. Es fácil de engañar, me parece. En ese sentido, de no engañar en otras cosas. Ya. Bueno, cierra el video, por favor. El primer video del año. Ponga un like, comentan, suscríbanse, comparten con tus amigos y familia. Activen la campanita. Si se activa la campanita, pues los youtubers dicen así. Yo no soy youtuber, pero yo he escuchado a gente que dice... Ya. Bueno, chicos, gracias por todo. Primer video del año. Un feliz 2021. Sin feliz 2021, sí. Y si tienen preguntas, pues síganme en Instagram, que ahí las respondo. Y si no, comenten aquí, que también se las puedo responder. Yo no trabajo para la empresa, pagué mi dinero. Les estoy diciendo la verdad como es. Lean la letra chiquita, porque todas las ofertas en tema de esto, estas cosas caras, pues siempre traen letras chiquitas y traen, pues, doble juego. Así que, lleguen temprano nada más. Sí. A punto. Qué loco. La verdad que vale la pena gastar un poquito de plata en eso. Yo que soy el más barato de todos. Sí vale la pena. Bueno, nos vemos, chicos. Sí. 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 Sí.